What's up YouTube KaroRevolution del lado, bienvenidos a un nuevo video. Si has estado atento al canal, te has dado cuenta que subí un video recopilatorio de 10 curiosidades de este nuevo Red Dead, pero esta vez les traigo algo mucho mejor que una curiosidad, esto es un misterio. Si has visitado la ciudad de San Deniz en este nuevo juego, quizás te hayas topado con ciertos escritos en sangre en las paredes, estos parecían ser un poema malévolo. Bueno, se ha descubierto que si encuentras todos estos mensajes, Arthur desbloqueará un mapa con un pentagrama, el cual podremos usar para guiarnos y encontrar al mismísimo Conde Drácula. El primer mensaje lo encontramos en este mismo punto donde apunto en el mapa, obviamente en la ciudad de San Deniz. Son difíciles de leer, por lo tanto necesitarás usar la libreta de Arthur. Como pueden ver, Arthur escribe el mensaje de la pared y hace un pequeño dibujo del sitio donde lo encontró. El segundo lo encontramos justo en este punto, te puedes guiar por la N del nombre de la ciudad, este estará en la pared dando hacia la calle. El tercero estaba a poco más de dos cuadras del anterior, lo resta, está un poco más escondido, pero si lo buscas bien lo puedes encontrar. Obviamente estás viendo el video, así que no debería ser tan difícil. El cuarto está súper fácil porque toca la letra I del nombre, debes entrar a este callejón y voltear hacia la izquierda, donde encontrarás el escrito. Y el último para completar la búsqueda está ubicado en el muelle. Como pueden notar, cuando encontramos los cinco escritos, Arthur dibujará este mapa con un pentagrama. En el centro está la iglesia. Durante la noche, un cuerpo muerto puede aparecer en el radar. Si lo investigas, podrás tener un encuentro cara a cara con el vampiro de San Denis en Red Dead Redemption 2. Lo dejo con la cinemática, me despido, nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau! Chau, chau! Chau, chau. ¿Qué haces? Vámonos, por tu propio nombre. Yo voy con los muertos. ¿Qué, eres un vampiro? Yo hablo llamado muchos nombres por los años, ahora vayas, o te daré a ti. No eres un vampiro más que yo. Yo te daré a ti. Hey, ¿qué haces? Vámonos, por tu propio nombre. Yo voy con los muertos. No, no. ¿Vas un vampiro? Yo hablo llamado muchos nombres por los años, ahora vayas, o te daré a ti, también. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!